Los cinco minutos del Espíritu Santo Meditaciones de Monseñor Víctor Manuel Fernández Podríamos decir que entrar en la presencia del Espíritu Santo no es tanto un esfuerzo por estar atentos con la claridad de la mente, sino más bien dejarnos inundar por él poco a poco. Pero en realidad él está siempre inundándonos aunque estemos distraídos, dormidos u ocupados en un trabajo exigente. También cuando pasamos un momento de oración distraídos, solo pensando en nuestros proyectos, él está esperando que lo reconozcamos en lo más hondo de nuestra intimidad. Por eso algunos dicen que en realidad no se trata de que él entre en nosotros, sino de entrar nosotros en él, de penetrar en su presencia, de habitar en su amor y en su luz que siempre nos supera. Pero nosotros estamos siempre dentro del Espíritu Divino, sumergidos en él que nos envuelve, nos sostiene y nos lleva dentro de sí permanentemente. Él está llenando todo espacio, todo tiempo y todo lugar, y nunca podemos estar fuera de él o escondidos de su presencia permanente. ¿A dónde iré lejos de tu Espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo hasta los cielos, allí estás tú. Si bajo hasta el abismo, allí te encuentras tú. Si tomo las alas de la aurora y voy a parar a los confiles del océano, también allí tu mano me conduce, tu brazo me sostiene. Salmos 139, 7 al 10 Entrar en su presencia, sobre todo arrojarnos, llenos de confianza y gratitud, deseosos y necesitados en sus brazos de amor. Es penetrar allí donde siempre estamos, pero entrar con toda la fuerza de nuestro deseo. Autor Monseñor Víctor Manuel Fernández Otra Monseñor Víria Hermitmana Panalas